Bueno, en este ejercicio tenemos una topología de red, parecida a la anterior, tenemos que quitar un par de cosillas y ver cómo reacciona el sistema, ¿vale? Porque hay enlaces redundantes, redundantes quiere decir que se repiten, por ejemplo, esto no haría falta, ¿no? Porque teniendo esto siempre podría tirar por este camino, pero si se me estropea este, podría tirar por este camino, ¿vale? Hace que la red sea redundante, pone el switch de más como este, este camino, este redundante, pero si se me estropeara este, bueno, no, si se me estropeara este, tendría un problema, pero si se me estropea este enlace siempre podría tirar por aquí Entonces se ponen objetos redundantes para que si se estropea uno, la red siempre pueda tirar por otro, sale un poquito más caro, pero te ahorras problemas y fallos en la red Si hay un fallo en la red, puedes sustituir a este dispositivo, mientras todo el tráfico va por este, vas a tener un sufrimiento de que va a ser la red un poquito más lenta un rato Pero luego va a ir mucho mejor, ¿vale? Bueno, a lo que vamos Ya os digo, aquí hay un montón de cosas que haga ping a todos, pues no vamos a hacer ping a todos, vamos a hacer ping a algunos, ¿vale? El 6 Y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a ponerlo todo Sino que simplemente vamos a hacer Los mismos pasos, más o menos Más o menos, ya digo, más o menos Porque un ejercicio si me la dice Haga tenet, disonetece, haga ping a todos los demás dispositivos en la topología Pues no, a todos no Pero si por ejemplo de PC1 Cuya IP es Eso 4.10 A este que No me deja, no pasa nada Vengo aquí PC2 172, 18, 8, 10 Pues esto me va a salir bien Haga tenet a R1 desde el PC1 Me va a salir lo mismo Por ahora vamos a ir haciendo lo mismo, ¿vale? Tracer T de PC1 a PC2 también Pero la cosa cambia ahora, ¿vale? Al simular las fallas Porque dice que Haga tenet a R1 R2 Deshabilite el enlace entre R2 y R3 Vamos a deshabilitar el enlace entre R2 y R3 Vamos a ponerlo aquí Deshabilitar Enlace entre R2 y R3 Y me dice cómo lo tengo que hacer Vamos a ver cómo lo hace Para deshabilitar el enlace entre R2 y R3 Dice que Desactive la interfaz FAS01 en R2 Aquí en R2 No puedo Porque La conferencia está bloqueada Lo único que voy a hacer Es Cargarme el enlace Igual que he hecho antes Así que Bye, bye Tampoco puedo desconectar Pues si no puedo desconectar Fuego puede hacer A ver Si no puedo configurar A ver Este lo puedo configurar A ver si puedo configurar Este por lo menos Ahí puedo configurar R3 No Entonces me tendría que Cargar este Pero entonces No desactivo R2 con R3 Que es lo que me dice aquí Tampoco puedo configurar Esto Tampoco puedo configurar Esto Pues lo tendría que hacer En una línea de comando Pero no es lo que hemos aprendido Así que lo que vamos a hacer Es desconectar este Tampoco me deja ¿Cómo no me va a dejar? ¿Cómo no me va a dejar? Bueno Ahora sí Le doy aquí Y me cargo el enlace Entre R2 y R3 Una vez que me cargo El enlace Entre R2 y R3 Los paquetes Que vayan por ejemplo De PC1 a PC2 Ya no pueden tirar por aquí ¿Vale? La única manera De que lleguen Es por aquí Entonces nunca van a coger La IP de R2 Vamos a comprobarlo Haciendo lo mismo Algo muy parecido Lo que hicimos en la anterior simulación ¿Vale? Aquí no es Si simular una falla Es borrarlo ¿Vale? El de Gase Pin Ctracerte de PC1 a PC2 ¿Vale? Que actuar Para comprobarlo Para comprobar que funciona A ver si es verdad Que puede que no funcione ¿Vale? Perdón Perdón Trazer T 172 18 Eso 10 172 18 Eso 10 Ahora llega Vamos a ver si es verdad ¿Qué pasa? ¿Por dónde tiene que pasar? Traza completa Si sale el 172 18 4 2 Pasa por el 4 El 4.1 El 4.1 Es el router 1 ¿Sabes? Efectivamente Luego tiene que pasar por el router 3 Que el router 3 Es el 172 18 0.14 ¿O no? Espérate Es la otra conexión del 2 Y del 3 Pasa por la 4.2 4.1 4.1 Pasa de la 4.2 A la 4.1 Luego a la 0.6 Para pasar por el R3 A ver Ahí está De aquí a aquí De aquí a aquí Luego pasa al R4 Que es la 8.1 Y sale por la 0.18 A ver 0.18 Hasta la 8.10 Que llega al otro router Entonces el camino que sigue Es obviamente Este Porque no tiene otro Si tuviera este otro A lo mejor tiraría por este Habría que ver en cada caso Lo que haría Pero en este caso Tira por aquí ¿Vale? Aquí que pone Por qué dispositivos pasa ¿Vale? Hay que mirar la tabla de IP Y ponerlo ¿Ok? Pues nada Ya tenemos otro ¿Vale? Tak 22 22 22 20 23 24